Me quitaré esta memoria para no estar como me sobrada para que lo apurara sacarla de eso y dejarla aquí lo de las memorias para cuando lleguemos al pueblo cambiarla de tan fuerte déjala ahí para que lleguemos a ver el sonero eso lo tenía o que? parece que no si ya me mareo no creo si ya me mareo que ahora verás cuando lleguemos ya estamos ya ya estamos ya ya estamos ya y si es el pueblo negro si dos kilómetros 300 o sea medieguecia y un almuerzo que se llama? puhal a la que se ve son ya a 250 metros gira a la izquierda 2102 y aquí estas son guajas o pesas toda una masía cat, catalán una masía ahi esta la iglesia y poquito tiene es que estos pueblos ya los hacemos por pero lo que me gusta es ir en el puesto racista y además mueves ir en el coche y pam 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 y ya está los pulgadas nos ponen un pulgadas los pulgadas se usó y ya está ¿Aquí tiene un río como algo? Conducida a 1,1 kilómetros hasta el final Aquí pímicos... ¿Aquí parada el autobús o qué? ¿O qué es esto? No sé lo que será esto A 850 metros Algo de la guerra, algo de la guerra civil Dios, no se pillan los tres Algo de la guerra civil Eran como cuevas... Aquí algo pasaba... Atenta a la jugada, que esto debe ser de la guerra civil A ver, hay que poner Monumento, memoria del ejército popular Esto es... Algo pero... Ahora está cerrado Ya hay turismo Aquí estamos de recuerdo Aquí ha habido movida de guerra A ver, mira, la banderita, mira aquí tiene, o sea, más torcida que su puta madre, mira que tostía está, ahí lo pone, Pujal, la iglesia aquí, ¿Quieres hacerle una foto desde ahí? A ver, que la haremos, a ver, Pujal, Pedra y Tradición, Observatorio de Pujal, pone, observatorio Vamos a aparcar aquí, a ver, ¿dónde podemos aparcar? ¿Esto es carretera o qué es esto? Aquí mismo, esto es, aquí cabe un autobús. Bueno, llegada a Pujal. ¡Gracias! ¡Gracias!